Este minuto de silencio, pelotazo largo, está el primero de Academia, lo grito, lo grito, tiraron al arco, gol. ¡Gol! Freitas. ¡Gol! De Academia Gabriel Freitas. Antes de los 5 minutos abre la cuenta Academia que ya ganó 1-0 en el Palermo Tute. Gran pase desde la mitad de la cancha en diagonal. Adelantado para Freitas que se adelantó, corrió por la derecha y definió. Santiago Fernández no pudo hacer prácticamente nada porque la pelota pasó por su lado, reaccionó tarde y es el primer gol. En los primeros minutos, a los 5 minutos de partido, gana Academia 1-0. Y lo veníamos venir, la experiencia pesa y el talento también, 1-0. Aquí en el Palermo Freitas el gol. Cayó rápido el primero de la noche, escribano. Sí, la verdad, 6 minutos de juego y bueno, el gol de Freitas, muy buena definición. Quiero decir, me dejó duda la posición. No vi protestas de hacer un gol a la vida, pero para mí, muy dudosa la posición de Freitas. Lo vi muy solo. ¿Qué quiere creería? Para mí él estaba adelantado. Espéreme que ataca Freitas, mano a mano. Está el segundo, Freitas tiró gol. ¡Gol! De Academia el hombre de la noche, Gabriel Freitas otra vez, mano a mano con el arquero. Lo ajustició a Santiago Fernández, más que posesión. Aquí Academia anota el segundo, Gabriel Freitas. El hombre de la noche, doblete para él, 43 minutos del primer tiempo. Empieza Academia a poner tierra de por medio. Le gana 2-0, hacerle un gol a la vida en el Palermo. Le decíamos anteriormente que no me extraña que haya un segundo gol cuando finalizan los 45 minutos. Y como el primer gol pasa en diagonal adelantado, Freitas corriendo por la derecha. Gol, mano a mano con Santiago Fernández. Se repite la historia. Gana 2-0 Academia acá en el Palermo. Se viene una goleada. No es un replay. Escribano anotó otra vez, Freitas, el segundo, mano a mano con el arquero. Sí, el sector derecho es la venida para que ingrese toda la Academia. Igualo, el rápido habilidoso Freitas. Y le digo algo, estoy a tiempo, voy a cambiar al jugador del partido. Es Freitas, dos goles, ya está. El gol es lo más importante del fútbol. Cuando ahora ataca el equipo de Academia, vino para Escudero. La quiso matar con el pecho. Está el tercero, ahora sí. Está el tercero, ahora sí, Fernández. ¡Ah! Gol de Academia. Ahora sí cayó el tercero, Fernández. Aprovechó el rebote, la tiró por arriba ante la salida de su tocayo Santiago. Fernández. Y por eso está el tercero, señoras y señores. Ahora sí es goleada, gana Academia. 3-0 aquí en el Palermo. Justo y definitivo partido. Y justo porque Fernández lo buscó hace varias ocasiones. Y bueno, ahora sí, es con el molde, ¿no? 3-0 le ganó Paso Larena a hacer un gol. Y hoy 3-0 le gana a Academia a hacer un gol. Parece que hasta ahí llega lo que puede hacer Santiago Fernández en el arco. 3-0, 35 minutos, Matías Ferreira. Excelente vaselina de Fernández sobre Santiago Fernández. Justamente que venció totalmente al gran arquero que tiene a hacer un gol a la vida. Es 3-0 goleada y pico del conjunto de Academia.